Grupo Cipse, en cadena estatal. Este es un corte informativo. Como cada tarde, es un placer saludarle hoy desde la cabina de la Comagre 98.5 para dar inicio con este corte informativo en cadena estatal. Razón por la que nos enlazamos con las estaciones hermanas de Grupo Cipse, Amor 100.1 y Gisefein 97.7. Soy Antonio García y estas son las noticias. En punto de las 7 de la noche se levantará el telón del Festival Internacional de la Cultura Maya. El evento inaugural estará a cargo del gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, y se llevará a cabo en el Teatro José Peón Contreras. Y es que, como le hemos informado, en esta quinta edición del FIC Maya, se tendrá como país invitado a República Dominicana y a Tabasco como estado invitado. Le platico que todas las actividades de este año se llevarán a cabo a partir de hoy y hasta el próximo 23 de octubre. Con el arranque del Festival Internacional de la Cultura Maya, los hoteleros en la entidad tienen buenas expectativas en relación a la ocupación que tenga este evento. Y se da a conocer que, aunado a esto, todo lo que se realiza en la entidad favorece a este sector. Sin embargo, los resultados podrán anunciarse en meses próximos y conocer los beneficios de esta estrategia. Por su parte, el vicepresidente de Turismo de la Caraco señala que esta actividad en Mérida ha mejorado. El turismo en Mérida, en Yucatán, pues está aumentando. Yo veo mejores resultados el verano, mejores resultados en octubre. Y esperamos que en noviembre y diciembre, que verdaderamente empiece nuestra temporada alta, que sea extremadamente buena. En más información, le platico que esta tarde inician las actividades de la Expoferia del Comercio 2016, en la cual se espera la participación de más de 450 expositores, quienes durante los cuatro días que dura el evento, estarán ofreciendo al público sus productos en las instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Además, se indicó que en esta ocasión se esperan aproximadamente 300 mil visitantes, por lo que se asegura oportunidad de venta a todos los expositores. Vecinos de la Ceiba, Ciudad Cauquel, denuncian la existencia de terrenos baldíos que poco a poco invaden las colonias del lugar, como es el ubicado en la calle 57 con 110 y 110 B. En el marco de la Expoferia del Comercio 2016, que se realizará la reunión regional de la Canaco, con la cual se buscan beneficios económicos para los estados del sur de México. Así lo da a conocer José López, secretario general de la Confederación de Cámaras de Comercio. El mayor beneficio que tiene este tipo de reuniones es el intercambio de información y la posibilidad de realizar acciones comunes por regiones. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio tiene demarcación para seis zonas o seis regiones en la República y que en la sur sureste tienen unas condiciones muy particulares en las que comparten las mismas condiciones. La Secretaría de Desarrollo Social llevó su programa de diálogos comunitarios a las comisarías de Schull, donde además se realizó la entrega de actas constitutivas a los consejos comunitarios. Se informó que esto es un ejercicio de comunicación directa entre los habitantes de las localidades con las autoridades. Por su profesionalismo e innovación en el ramo de la construcción y por construir desde 1993 a los elevados estándares de calidad en su compañía, la economista Lady Alonso Sosa recibió la medalla al Mérito Empresarial 2016. Durante la ceremonia, las autoridades estatales señalaron que el Estado comparte la visión de ampliar las oportunidades para que las mujeres desarrollen sus habilidades y capacidades en puestos directivos. El primero de diciembre, cuando rinda protesta como gobernador de Veracruz, revelaré quiénes son los prestanombres de Javier Duarte, enfatizó Miguel Ángel Llúñez Linares, gobernador electo del Estado. El secretario de Salud, José Narro Robles, informó que en próximas semanas iniciará la aplicación de 30 millones de dosis de vacuna contra la influenza, aunque no será la nueva biotecnología, pues no hay disponibilidad masiva y su precio es mayor. Isabel Miranda de Wals, dirigente de la organización Alto al Secuestro, propuso la creación de un defensor de los derechos humanos de policías, militares y marinos. El compromiso del gobierno de la República es brindar una justicia que garantice el ejercicio de las libertades y fortalezca el Estado de Derecho, aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El nuevo gobernador interino del Estado de Veracruz fue nombrado por la Diputación Permanente del Congreso Local, Flavino Ríos Alvarado. Un aparatoso accidente se registró por la mañana en la calle 46 con 61 del centro de Mérida. El saldo fue de un herido y cuantiosos daños materiales. El responsable fue el conductor de un vehículo quien no respetó la luz roja del semáforo. Para este jueves se espera cielo despejado a medio nublado, con 60% de probabilidades de lluvias aisladas sobre la porción sur del Estado. Las temperaturas serán calurosas, siendo las máximas de 36 grados centígrados y la mínima de 18 grados. El dólar americano se cotiza en 18 pesos con 60 centavos a la compra y 19.35 pesos a la venta. El euro se cotiza en 20.73 pesos y se vende en 21 pesos con 29 centavos. Gracias por acompañarnos en este corte informativo. Despido la señal de 100.1 La Nueva Amor, Comadre 98.5, XFN 97.7. Más adelante, más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!